Música Bienvenidos amigos Otro espacio más en Séptima Noche desde La Perla En el corazón de la ciudad con la cámara de Ariel Wolfram Por Celta Televisión y con nuestros invitados Hoy vamos a hablar de música Con un destacado músico multifuncional si se quiere Porque ha trabajado con muchos artistas de la ciudad y de otros lugares Que también es, no digo multi instrumentista Pero al menos más de un instrumento toca Se destaca especialmente en el bajo Se llama Hernán Lupardo ¿Cómo estás Hernán? Un gusto recibirte Hola Héctor, muy contento de estar acá Con semejante entrevistador Bueno, muchas gracias Muy amable Cuando digo por lo menos Más de un instrumento es porque Además de bajo tocas guitarra Por lo que yo sé, no sé si tocas más cosas Porque el piano también El piano estoy incursionando de a poco Este es uno de los que más me cuesta Pero mi paso por el conservatorio fue medio raro Porque al principio me metí en guitarra clásica Para iniciar mi carrera Hice como dos años de guitarra clásica Después tuve la suerte de que se abrió el FOBA Que se llama FOBA, la formación básica De bajo eléctrico Apareció el bajo en el conservatorio Hice los tres años Con Juan Sobrani Sobrani era el... Creo que sigue siendo profesor ahí De bajo Cuando termino el FOBA Ya podía iniciar mi carrera de docente de música Pero no podía iniciarla con el bajo eléctrico Entonces me metí en batería Ahí tuve la suerte de conocer en profundidad a Facundo Medina Notable músico y un señor también, ¿no? Sí, sí, sí Un gran docente Un gran amigo Y bueno, justo entré en un momento En el que estaba armando el ensamble de percusión O sea que aparte de tocar la batería En algunos momentos tocaba el bajo en el ensamble Viajamos mucho Tocaba accesorios, ¿viste? Le encontré el gusto a tocar una maraca Por decirte de una manera La maraca tiene su técnica también Sí, su técnica Entonces hice como dos años y algo también de batería Cuando estaba por los dos años y pico Me dice, no, no, pero ahora bajo Sirve para entrar a la carrera Así que... Volviste abajo Terminado y terminado No, lamentablemente no está la carrera acá En el conservatorio de profesor de bajo Pero bueno, entré a la carrera de docente Y volví a la guitarra ¿No? Como instrumento armónico Como acompañante durante los tres años del magisterio Y bueno, ese fue mi paso Y en el último año creo que hice un año de piano Pero ya estaba trabajando mucho de docente, de músico Y no me daban los tiempos para seguir estudiando en el concert Y dije ahí, igual lo sigo estudiando en casa ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando en el conservatorio? Y pasa que empecé, abandoné un par de años para laburar Después volví, pero más o menos 10 años ¿10 años? A mí me lleva, no significa que a todo el mundo le lleve 10 años Pero bueno, fueron 10 años muy ricos en aprendizaje Y en esas cosas A mí me tuve la oportunidad de escuchar alguna vez Una charla entre músicos de ese estilo, de conservatorio Y hablan como un idioma chino para los que no sabemos eso Porque uno conoce armonías, bajos Esas cuestiones que maneja toda la gente Pero ustedes hablan en un idioma distinto Es un lenguaje Es un lenguaje Y el lenguaje, como todos los lenguajes Se puede escribir, se puede leer Y para eso tenés que conocerlo en profundidad Pero pasa que no es el único lenguaje tampoco Yo por lo menos lo considero así Bueno, sabés que estamos tocando ahí con Lucas Oviedo Y con Tandy Sosa, González Brest, Alejandro Y ahí tenemos dos vertientes de dos tipos de músicos diferentes Por ejemplo Andrés es un músico que por ahí no va a entender ese lenguaje de conservatorio Pero va a atravesar la música y va a poder disfrutar desde otro lado El músico intuitivo, digamos Músico intuitivo, pero no significa que no estudie Ajá No, él estudia música porque está en el conservatorio No, no, todos los que ya tocan y manejan y dominan un instrumento Así como lo hace Andy, como lo hace Lucas también Es porque lo estudiaron De alguna manera u otra Estuvieron ahí, se estuvieron que sentar a tocar Y a descubrir ¿Qué cantera tan importante ha sido el conservatorio de música para Tres Aoyos, no? Sí, sí porque Así como no todos los alumnos son iguales No todos los músicos son iguales Entonces, vos salís del conservatorio y yo no tengo las mismas visiones o las mismas ideas Que por ahí tiene otro que estudió a la par mía ¿No? Eso tiene que ver con el arte y con la creación de cada uno Y la imaginación de cada uno y hasta hacia dónde quiere ir A mí siempre me gustó la idea de tocar música popular Más allá de que el conservatorio hoy tiene muchas aulas Si se quiere decir de una manera, populares Pero bien, sí tiene una gran y notable inclinación hacia la música clásica Que es donde ellos consideran que nace la música Bien A propósito de nacer Naciste de un padre músico también, ¿no? Sí, Don Tito Lupardo ¿De ahí viene? Y viene de un poco de todo, creo yo De lo que te hacen escuchar de chico De tu padre que tiene un instrumento El niño que tiene, un padre que tuvo el instrumento Por ahí tiene como más posibilidades de acercarse a la música de ese lado Yo me acuerdo, mi papá tocaba un poco la guitarra Y se iba a cocinar y dejaba la guitarra arriba de la mesa Entonces yo iba y ya me acercaba y ya me apasionó esa vibración de la cuerda Ese sonido que salía por arte de magia De esa caja de madera Ensayos y cosas ¿Y cuál fue tu primer instrumento? Creo que mi primer instrumento fue la guitarra que le robaba a él Sí, sí Y ahí empecé con los primeros acordes No existía internet así que era ir averiguando de boca en boca Con amigos, esto es mí, esto es la ¿Cómo se ponen los dedos? Claro Un poco empecé también intuitivo Medio autodidacta si se quiere Y después cuando mi mamá vio que tenía como alguna condición Dijo, anda por acá, anda por el concert A ver qué pasa, por ahí podemos salir Qué bueno, fue una buena decisión esa Fue una gran decisión y me apoyó toda mi vida Y le agradezco a eso porque hoy es lo que me da de comer Vivís de la música, eso está bueno Vivir de lo que a uno le gusta Además no es fácil vivir de la música Y vos hasta ahora has vivido cómodamente De una u otra manera, sí Todo lo que he estudiado y lo que he aprendido en estos años Me han ayudado a poder vivir de la música de alguna manera Hablame de tus padres Sí Tu papá es músico pero tiene una actividad Por la cual se gana la vida Tu mamá se ama de casa, contame Son los dos jubilados Pero mi mamá tuvo su paso por la música Ah, sí, también Hacía coros Y es el día de hoy que está en la iglesia Y es la voz cantante, la voz que va llevando ahí adelante En la iglesia En la iglesia, sí, sí, sí Le gusta mucho ¿Ello se llama? Marta, Marta de Brías Bien La holandesa Sí Una mezcla de candel y de italiano Kirisol de raza Sí, claro Y mi papá sí Mi papá hoy por hoy también está jubilado Y se dedica a cantar en los coros A bailar, folclore Estuvo muy apasionado de folclore toda su vida Ahí tengo esa vertiente que me cae ¿En las reuniones de casa hay música? Algunas veces sí Algunas veces sí Y cuando se da, se da muy bien Tienes un hermano también, ¿no? Un hermano y una hermana Y ellos ¿Con la música cómo se llegan? Mi hermana tuvo su acercamiento también al piano Pero le tiró más la parte de la matemática Viste que la música tiene mucha matemática Bueno, yo ya le tiró más la parte de la matemática Y mi hermano le regaló una guitarra Le he enseñado algunas cosas Pero no, no No es su fuerte Él es carnicero Así que Se come bien en casa Se come muy bien Además es buen gastrónomo, digamos Sí, sí, sí Muy buen carnicero Bueno, y tenés un hijo que Que también por ahí vive la misma experiencia que vos ¿Ve una guitarrita por ahí y le pasa la mano o no? Sí, tiene Gracias a Dios tiene la oportunidad él de explorar varios instrumentos Siempre está conectado el bajo La guitarra El bombo El teclado Siempre está El micrófono Va y explora un ratito cada uno Es muy pequeño Tres años Tres años, claro A los tres años vos ya te das cuenta si tiene oído, ¿no? No sé, no me gusta Decir, uy, este chico va a salir para la música Creo que todos tienen que tener la posibilidad Ayer justamente fuimos a la calicita Y empezó a sonar la música Y él empezó a llevar el tiempo con la cabeza Y con la sortija que ganó Empezó a llevar el tiempo Entonces es como que No sé si es que va a tener oído Pero a mí me llenó el corazón eso De esas cosas Indudable Bueno, y a propósito de los niños Vos sos docente, ¿no? Estás en... Dictás clases de música en una escuela Clases de música en escuelas primarias Escuelas primarias Más de una Cinco Sí, sí Tengo una gira a la semana interesante Ustedes te repartís De manera intensa, ¿no? Sí, igual le pasa a todos los profesores Es decir, la música es el arte de combinar los sonidos Y en tu caso La profesión es el arte de combinar los horarios Los horarios Y bueno, que todo... Llegar a tiempo a todos lados Y los pibes me dicen ¿Todavía no te acordás mi nombre? Y la otra vez ya sacaba la cuenta Y tengo alrededor de 200 pibes, ¿viste? Y a veces se me complica aprenderme Los nombres de todos Y vas con la guitarra, en ese caso Por lo general va la guitarra He llevado el ukelele El otro día hicimos el acto Y uno de los pibes Logró tocar un par de notas En el bajo Y llevé el bajo, ¿viste? Y entonces aprovecho Cuando aparece un instrumento nuevo Para mostrarlo, para explicar Para tocar, para que lo conozcan En la escuela de primaria Se ve, por ejemplo La clasificación de instrumentos Entonces el bajo eléctrico Pertenece a los electrófonos Entonces viene toda una explicación De por qué es un instrumento eléctrico Y estaba muy bueno O sea, son clases teóricas Y también prácticas Sí, sí Es un trato de que sea un 50 y 50 Que todo lo que digo Tenga que ver con lo que tocamos después Por ahí se hace un poco difícil Porque no en todas las escuelas Hay instrumentos En algunas playas hay una flauta En otros lados por ahí tenés maracas En otros lados por ahí tenés que construir Los instrumentos Por ahí se complica por ese lado Pero siempre se trata De por lo menos cantar ¿Viste? Claro ¿Y cuánto tiempo Seguís a un alumno? Es decir O pasa un alumno De año Y ya no lo ves más Hay una posibilidad De que el chico siga estudiando Estudiando Y aprendiendo contigo Sí Sí Depende de la escuela Hay escuelas que Por ejemplo Tengo cuarto, quinto y sexto Entonces él Va a estar conmigo Tomás un chico tres años Todo el segundo ciclo O sea que al tercer año Se pueden observar Si el chico por lo menos Le pone empeño Sí Por ahí no sé si es como para No sé si va a salir músico Pero sí va a tener la posibilidad De entrar a un secundario O de ir conociendo Ya en un conservatorio No ir tan verde Y decir Bueno Yo sé lo que es grave Lo que es agudo Lo que es un instrumento eléctrico Lo que es un instrumento de viento Lo que No Que no vaya tan así Que por ahí Sembrar las semillitas Sería Mirá por ahí En otras escuelas En otras escuelas Sí Por ahí tengo yo Cuarto año Tiene música En quinto Tiene plástica En sexto teatro Que también está bueno Que vayan conociendo Distintas ramas del arte Por ahí Tener un 2 Un 3% De tus alumnos Que decidan Algún día ir al conservatorio Ya para vos Sería un éxito Una posición lograda ¿No? Sí Me he encontrado Muchas veces Con chicos Que han estado En la escuela Conmigo Y no sé Si están en el conservatorio Pero si están tocando El instrumento Ah Qué bueno Y si me ha pasado Por ahí Con los alumnos particulares Que si ya están En grupo Y están tocando Y eso para mí Es un montón A eso iba a ir Justamente ¿No? Das clases particulares También Ahí ya es más En profundidad Es personalizado Me gusta El cara a cara Digamos Y que saque Todas sus dudas Y poder llegar Como te decía Los alumnos Son todos distintos Entonces vos tenés Que ir estudiando A ver Por dónde Él quiere entrar A la música ¿No? Por qué parte Por qué lado Das clases de guitarra Y de bajo Guitarra Bajo Y de canto De canto también Sí Este tiempo Último Ya hace un tiempo Largo Tres años Por ahí O más Esa que no No me animaba yo A dar clases de canto Tenía conocimientos Y todo Pero no es lo mismo Decirte Te corté una cuerda De la guitarra Y Lo arreglamos Con 50 pesos A Vos sabés que Te jodí las cuerdas vocales Porque hicimos una mala técnica Y vas a tener que ir Al fonodiólogo Al otorrino Naringólogo ¿No? Entonces Lo primero que hago En las clases de canto Es Bueno Vamos a ver Cómo es nuestro instrumento Cómo funciona Cómo es que logramos Fonar Nosotros Entonces Por ahí Tiene mucho que ver Con la educación vocal Que en el conservatorio La teníamos A Verónica Stigli Que ya se jubiló Ella Nos acercó bastante A la parte De la afonación Del aparato afonador Me parece muy importante Y lo enseño también En las escuelas Porque los pibes Por ahí Pegan en sus gritos También Y no la cuidan Seguido Que lo longtime Muy picol ¡VAMOS VAMOS VAMOS 없이 VAMOS